Amigos que tal, buen día El día de hoy tenemos una Grand Cherokee Tiene el motor 3.6 Ahora si que si ustedes tienen una Chrysler con el 3.6 El proceso pues va a ser similar amigos El problema que trae mi camioneta Es que trae fuga de aceite En los empaques de las tapas de punterías amigos Miren aquí tengo yo ya mis empaques Y supuestamente le quedan Al Avenger, Grand Caravan, Journey, Town Country Rutan, Wrangler, Grand Cherokee y Durango Con el motor 3.6 Entonces el proceso va a ser similar para todos estos carros amigos Bueno amigos entonces vamos a empezar quitando aquí Lo que vendría siendo nuestro filtro de aire Vamos a quitar esta manguera Y aquí solamente voy a desconectar Este, los dos seguros Ya ven que lleva dos grapas Voy a tratar de sacar todo mi filtro así completo Toda la manguera Entonces amigos Aquí como la manguera está un poco escondida Voy a usar un nudo Para aquí aflojar Pues ahora si que mi abrazadera Y es un dado 8 milímetros Ahí con eso Vamos a presionar nuestro seguro Y sacar el El conector Ok Vamos a levantarlo hacia arriba un poco Aquí en esta parte Hay que hacerle presión hacia arriba un poco Para que suelte el seguro Que tiene la presión Bueno entonces ya una vez así Vamos a ver si sale nuestro filtro Ok Entonces aquí está Todo completo Bueno amigos Aquí en esta parte Antes de proseguir Le voy a dar una sopleteadita Pues ahora si que tratando de Todo lo que vamos a desarmar Todo lo que son como las tapas de puntería Oigan amigos Si escuchan Aquí en España también ya Anda el de los aguacates Ya se vino desde México Como ven amigos Entonces esa que me aventé Este Les decía vamos a sopletear Tratando de que Como vamos a quitar nuestra admisión Este O más bien Lo que vamos a sopletear ahorita Va a ser como la admisión Para que no se nos cae Entre tanta basura Igual una sopleteadita Todo Miren cuánta sale Nomás se ve que vuelan los pedazos Y lo que no quiero es que se me Le vaya a caer un pedazo a Pues cuando esté desarmando Y que caiga dentro de la admisión Porque esto nos puede generar algún problema Bueno Allá sí Amigos Entonces Lo primero que voy a hacer Voy a quitar mi cuerpo de aceleración Vamos a ver Porque aquí como que el seguro Se ve medio Medio extraño No sé si ya lo hayan Quitado alguna vez Miren Todavía tiene ahí el seguro Pero Como que ya lo quebraron Pero sí lo logré Sacar Levantándole un poco La Pues la lengüeta Vamos entonces a aflojar Los cuatro tornillos Vienen en medida Ocho Y lo quitamos Ahora sí que Nos vamos a ir como ya Que el destripador Poco a poquito Poco a poquito Al cabo Pues no No pasa nada Amigos Vamos a quitar los cuatro Bueno Ahora lo que vamos a hacer Vamos a quitar Esta manguera Voy a usar Mi famoso de dentista Ya ven Ahora sí que Si no tengo estos No trabajo Y lo que voy a hacer La voy a Pues ahora sí que A quitar Desde acá Desde el comienzo Vamos a ver Cómo viene Este seguro Ya está todo Guango Mira Ahora sí que se mira Que Que ya por aquí Ya le han andado Ahí manoseando No sé Si le hayan hecho Algo O no Como andamos Por aquí cerca Vamos a quitar Este tornillo 10 Que es el que sujeta Pues la admisión Entonces lo quitamos Es una tuerca 10 Miren amigos Acá Al fondo Está nuestro sensor MAF Vamos a Levantarle un poco El seguro Vamos a Ok Ahí ya Desconectó Entonces por aquí mismo Trae una manguera De Pues ahora sí que También de vacío A ver Con ayuda de un desarmador La voy a puchar Aquí está Entonces amigos Vamos a empezar A quitar los tornillos En medida 8 Me parece que son 7 Pero igual Quitamos los 7 Y vamos a ver Si puede hacer Que traiga Alguno escondido Este es el Que está más escondido Entonces con una Matraca pequeña Y pues lo quitamos Amigos Al parecer es el último Entonces miren amigos Aquí lleva Una tuerca Ya como les digo Alguien ya por aquí Anduvo jugando Le falta la tuerca Y aparte No sale Pues por eso Lo que vamos a hacer Vamos a aflojar La tuerca Esa que se ve Hasta el fondo Esa en medida 13 Ya la tengo Un poco floja La voy a aflojar Más Pues para poder Sacar ahí Pues para poder Sacar la admisión A ver Entonces con cuidado Con una llave 13 Voy a aflojar A ver No la quite por completo Ok Ahí como ven Ya No más que esta mangras Me está estorbando Pero miren Ahí al parecer Igual la voy a tratar De quitar por completo Para que no se vaya A caer Como así Apenitas Me acaben los dedos Aquí está la tuerca Ok Entonces Esta no me deja Sacarse Porque aquí tiene Voy a ver Si la saco Pero es que Tiene un seguro La vamos a dejar allí Vamos a ver Si ya con eso Nos da chance A ver amigos Entonces vamos a ver Entonces la levantamos Así de atrás Y la sacamos Así poquito Aquí atrás Se siente Aquí está Una manguera Aquí atrás Aquí Ahí la saco Ok Miren Ya salió Bueno amigos Como pueden ver Aquí ya se ve Silicón Quiere decir Que por aquí Ya anduvieron jugando Este Hay que revisar En veces Que la liga Está buena Si no está buena Hay que cambiarla En nuestro caso En nuestro caso Se ven bien En veces Les ponen silicón Pero Pues ahora sí Que Nomás Simplemente Hay que revisar Que esté Bien Bueno En este paso Aquí lo que voy a hacer Voy a agarrar Unas toallitas Y le voy a meter Aquí Hacia todos Mis orificios No quiero Que me le vaya A caer Algo Bueno amigos Entonces ya Tapé aquí Y ahora sí Que Pues prácticamente Para que no me le vaya A caer mucha tierra Vamos a quitar Esta Es como una Tipo de insolación Entonces amigos Ahora que ya tenemos Más espacio Le voy a sopletear Esta parte Que es donde Puedan caer residuos Hacia Pues hacia el motor O tierra Lo mismo hago Con el otro lado Bueno amigos Pues entonces Ya tenemos aquí Libre Y bueno No tan libre Más que nada Vamos a empezar A desconectar Ahora sí Lo mejor que podamos Para no quebrar Nada Ya como ven Por ejemplo Aquí Pues ya alguien Ya anduvo por aquí Ahora sí Que ya metió Es humano Vamos a tratar Vamos a tratar de usar Nuestro desarmador Este de dentista Estos son bien efectivos Para estos trabajos Más que nada Porque hay veces Que los conectores Están bien duros Y ahora sí Que nomás Las uñas Nomás Ahora sí Que las aprieto Pero Están bien difíciles Y es que hay Y es que hay unos conectores No sé Alguien Como les digo Ya metió mano Y Ya como que Están todos quebrados A ver cómo están Aquí este No lo puedo Sacar A ver Lo presiono Ahora sí Que hasta siento Que se me dobla Mi uñita Déjenme ver Cómo le podemos Hacer Miren Me está haciendo Batallar Amigos Se siente Que se viene Todo Para adentro Este Como que Está ya Quebrado De haber puesto Como algún Pegamento O algo Se siente Que sí Pero Pero aquí No le siento Nada A ver Por ejemplo Este sí Lo levanto Miren Este Y es que Este aquí Así Voy a tener Que revisar Con el espejo De dentista Porque Algo raro Está ahí No No sale Vamos a ver A ver A ver Si le alcanzo A ver Algo No Sí Ahí tiene Ahí tiene El seguro No más Que lo tiene Pero Como bien Agachado Bien agachado Miren Ahí la levantó Ok Entonces Ahí nos vamos a ir Ahora vamos a quitar Los inyectores Los inyectores Traen un seguro Rojo Primero hay que sacar El seguro rojo Hacia arriba A ver A ver ¿Dónde está? Está un poco Difícil Déjenme acomodar Si es que Está puesto Nomás que Están medios Medios Difíciles Ahí ya lo pude Levantar Y ahora Levanto el seguro Y ahí debería De salir Miren Entonces miren A ver Entonces ahí está Nuestro seguro rojo Con cuidado Ahí lo levanté Y aquí hay que presionar El segurito negro Para que salga Ahora sí que Hacia arriba Nuestro Inyector Nuestro Básicamente Básicamente el conector Entonces ahí ya lo tengo Presionado Pero no sale Miren Siempre Siempre Pasa así Lo mismo Entonces vamos a tratar De Con nuestro Desarmador de dentista Meterlo acá En el seguro Por la parte de abajo Y tratar de jalarlo Hacia arriba Miren Ahora sí que Eso es lo que nos gusta Que nos hagan Que nos hagan sufrir A ver otra vez Lo vuelvo como a meter Para adentro Y luego lo Trato de sacar Hacia arriba No Miren Como un Pequeño Conector Nos hace Sufrir Amigos Vamos a A revisar el otro Entonces como ven Aquí está Entonces el seguro Está en la mera mitad Voy a tratar de Encontrarlo en la mera mitad A ver dónde está Es que Ocupo más bien En mi desarmador El de Garfio Voy por él Bueno A ver amigos Como este sensor Nos quiere ganar Ya me traje aquí El de Garfio Que este es poquito más Ahora sí que tiene La punta un poco más Vamos a ver Vamos a ver Si es cierto A ver si es cierto Que es tanto Ah sí Miren Es que este Alcanza A entrar Un poco mejor Y bueno Entonces aquí está Un seguro Que no está Quebrado Ya sé que Con unas pinzas Delgaditas Lo saquemos Y si no Yo voy a usar Estas Ahora sí que Tratando de que No se quebren Más que nada Para que cuando Armemos Nos quede Pues lo mejor Posible amigos Ahora sí que No No tratar de hacerlo Todo a lo A lo mamarracha Entonces a ver Volvemos a quitar Este seguro Más cuidado Con los De dulces Que Yo por ejemplo Uso estos Guantezones Que Les doy Bien duro Y de repente Pues casi Me los Casi me agujero El dedo Pero ahí con cuidado A ver Ahora sí que Ahí Apuchándole Para adentro Apuchándole Para afuera Y ahí va Entonces ahí Ya desconecté Un lado Voy a desconectar El otro lado Amigos Aquí en esta parte Voy a Presionar el seguro Y voy a tratar De sacar la manguera De la gasolina Ahí con cuidado Muy bien Más que nada Les digo esto Porque ocupo Echar el cableado Hacia atrás Bueno amigos Vamos a empezar Por la tapa Del lado Del Condu No Del pasajero Perdón Lo primero que voy a hacer Voy a ir quitando Por las tres bobinas Aquí nuestras bobinas Hay que jalarlas Para arriba Aquí en esta parte Ya desconecté Yo este sensor Y lo que Vamos a seguir haciendo Por aquí Trae varias grapas Unas ya las trae Quebradas Pero vamos a quitar Las más que se puedan Ahora sí que Con cuidado Sacamos todas Las que estén Sujetándose De la tapa De punterías Amigos Para que no Vayan a estar Estorbando Aquí está Esta otra Cable eléctrico Que conduce Todavía Pues muchas partes Entonces con cuidado Esta camioneta Como pueden ver Aquí tengo yo Mi pie Ahora sí que Me metí Pues ahora sí que Adentro amigos Miren Estoy aquí adentro Ahora sí que Está un poco Incómodo Para estar así Entonces Nuestro cable Este pues como No lo voy a poder Quitar Solamente lo voy a Poder hacer Hacia un lado Ahí más o menos Lo vamos Ahora sí que Tratando de sacar Todas las grapas Las más que se puedan Pues para que nos De espacio Aquí lo que podemos Hacer es Ir haciendo Un lado a la vez Y trato de Ir desconectando Todo lo Lo más que se pueda Para ahora sí Para que nuestro Cableado Nos dé Espacio Miren Aquí por ejemplo Ya nuestra tapa De este lado Ya tenemos Más espacio Entonces aquí Pues ya vamos a empezar A aflojar Todos los tornillos Miren Todo eso Es puro aceite Que está bañando Pues de nuestras tapas Esperemos que no vayan A estar quebradas O algo Porque como ven Aquí ya alguien Anduvo jugando Y puede ser Que algo está Que esté algo dañado Bueno entonces Empezamos quitando Los tornillos Vamos a quitar Todos 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 Ya atrás Donde no quepa Nuestra pistolita Lo hacemos Con la mano Entonces termino De quitarlos Bueno amigos Entonces ya aflojé Todos los tornillos Antes de Querer sacar La tapa Vamos a quitar El tornillo Para este sensor Vamos a quitar Los tres tornillos O más bien Los seis tornillos De nuestros dos sensores Vamos a quitar Vamos a quitar Acá Esta válvula También Trae tres tornillos Ahora sí que Pues vamos a empezar Aquí por este Vamos a sacar El tornillo Un poco Y ya simplemente El sensor Pues para arriba Lo sacamos Puede hacer Que esté un poco Duro En su carro Entonces ahí Con cuidado Traten de Extraerlo Amigos No lo Pues ahora sí que No lo forcen Aquí en esta parte Así como De ladito Lo sacan Miren Entonces aquí Tenemos ya Un sensor Antes de Para poder quitar Los tres tornillos Amigos Ocupamos Quitar esta manguera Trae una abrazadera Entonces No hay forma De meterle Las pinzas Aquí lo que yo Voy a usar Son Estas son Unas pinzas Especiales Que ahora sí Su funcionamiento Es para Estas abrazaderas Entonces De esta forma Lo vamos a hacer Y si no Pues ya ustedes Buscan la forma De Pues de cerrar La abrazadera Para poder quitar Este pedazo De De manguera Entonces ya Con cuidado La jalo Hacia afuera Y listo Ahí está Entonces ahorita Prácticamente Está nuestra Abrazadera Abierta Entonces aquí Lleva tres tornillos Tórex Uno, dos Y uno más abajo Están un poco Confusos Pero Si se puede Amigos Entonces Yo lo que uso Es esta matraca De articulaciones O matraca loca Yo le digo Y de esta forma Es de la forma Que los voy a quitar Entonces ahí Con mucho cuidado Pues los empezamos Este A quitar Amigos Ahora si que ahí Ustedes buscan La forma Este Y pues hay que Pues ahora si como les digo Hay que sacarlos Entonces empiezo Y como les digo Son tres tornillos Y ahí nos vamos Ya después que hayan quitado Los tres tornillos Con cuidado Lo jalan Hacia afuera Con cuidado Que no se los vaya a caer Y aquí lo tenemos Bueno amigos Entonces ya atrás Ya desarmamos Entonces ahora Vamos a quitar Los seis tornillos De nuestros sensores Estos sensores Ocelonoides Llevan Un número Los dos son Aparentemente iguales El número Es el mismo Yo lo que voy a hacer Los voy a poner Por aquí Este Y los voy a tratar De poner un decir Izquierdo y derecho En su misma posición No creo que haya Diferencias Si se cambian Son del mismo número Pero igual De preferencia Lo hacemos así Y si no Pues como ustedes gusten Entonces yo así Lo voy a hacer Entonces quito Los seis tornillos Entonces aquí Yo ya saqué Los seis tornillos De un lado Digo los tres tornillos De un lado Perdón Y los saco Con cuidado Hacia afuera Entonces aquí Tenemos este Entonces este Como ven Trae aquí Es una chichita Que es el que Es el que va Hacia nuestro Creo yo Que nuestra Válvula BBT A nuestro Engrane BBT Entonces Como les digo Yo los voy a poner Por aquí Tratando de que No se me Pues que me queden Izquierdo y derecho Ok Entonces aquí Tenemos el otro Que es exactamente Igual Entonces ahora Con un desarmador Con mucho cuidado Vamos a empezar A levantar nuestra tapa Así con cuidado Haciéndole movimiento Hacia arriba Hacia un lado Tratando de que vaya Como botando Hacia arriba Igual nos podemos Ayudar aquí De los orificios Metemos la mano Y hacemos lo mismo De atrás Tratando de que Suba para arriba Ok Ahí ya soltó Entonces La voy a levantar Un poco De la parte de enfrente Y así Inclinada Como está La voy a ir sacando De la parte de atrás Puede hacer que se Atore poquito Algún tornillo O algo Entonces con cuidado Lo levantamos Y ahí vamos tratando De sacarla Amigos Como ven Ahí viene Ahí viene Ahí viene Y pues ya salió Bueno amigos Pues entonces Ahí está Miren Ahora sí que está Bien bañado Acá hay Acá hay ya Bastantísimo Aceite Al No es que no Alcanza a grabarle Al almofle Bueno amigos Aquí tengo yo ya Mi tapa Entonces como pueden ver Pues ya le empan Que está de a tiro Bien apachurrado Ahora sí que ya no le queda Ahora sí que nada de Prácticamente está Pues plano Miren Está el mismo parejo Que la tapa Ahora sí que nuestra tapa Va así Y este es el lado El que nos tira Pues más Porque como el motor Está como caído Más de este lado Y si ya se siente El empaque Pues ya bien Bien tieso Entonces Lo que voy a hacer Pues lo quito Este le limpio Bien todo ese silicón Le doy una lavada Y pues ahorita Seguimos Bueno amigos Aquí tenemos nuestra tapa Ya le dimos una limpiada Vamos a cambiar también Los tres sellos De las bujías Ahora sí que Aprovechando Entonces con un desarmador Ponemos nuestra tapa En algo plano Para darle un golpe Ahora sí que aquí Los estoy sacando Pueden apoyarse Con un martillo Con lo que quieran Este Yo lo estoy haciendo así Con mi pura Así que con la pura mano Estos retenes Están suavecitos Y como mi desarmador Es de Pues es hule Y como ven Está blandito Más que nada Entonces aquí Yo ya saqué Mis tres Retenes De mis bujías Pues ahora vamos Pues ahora vamos a Instalar los nuevos Antes de instalarlos Rocié una De mis toallas Con un poco De Pues Tine Prácticamente Con carboclin Más que nada El reten Le vamos a hacer Lo mismo Lo limpiamos Bien bien Que no tenga Nada de Pues de aceite Pues para que no se vaya A salir Amigos Entonces así Limpiamos Nuestros tres Orificios Amigos Bueno amigos Aquí tenemos Nuestra tapa Entonces ahí Donde está Como les digo En algo plano Vamos a agarrar Así que nuestro Retén Esta es la forma Que debe de estar Para instalarlo No nos debe de quedar Así Entonces De esta En esta posición Es la posición Que quiero yo Que me quede Y es la posición Pues que Tiene que tener La herramienta Que tengo Para instalar Retenes Así Valeros No le queda Ni uno Entonces voy a usar Un dado Que me quede Pues lo más cerca De la medida Y pues Es de la forma Que los voy a instalar Amigos Así Pues no voy a poder Déjenme traigo Un martillo Y ahora sí Que con mucho cuidado Porque estas tapas Pues como ven Vienen de plástico Ahora sí Que la medida Nos vamos a fijar En nuestra tapa Porque si le seguimos Dando La vamos a quebrar Entonces Más que nada Entra muy poco Prácticamente Lo que entra Es una partecita Ahora sí Que para que se pongan Vivos Y no vayan A quebrar la tapa Porque Una si la quebramos Pues nos vamos a meter En un En un problema Entonces Pongo aquí Mi otro Ya lo limpie Igual Y con cuidado Pues lo empezamos A meter Amigos Ahora sí Ahora sí Que ahí se mira Donde ya entra Ahí ustedes Van a alcanzar A ver Donde Donde entra Entonces pongo El otro Ya una vez Puestos Les vamos a poner Un poco De De grasa Para que resbale Bien sabroso Ahora sí Que les ponen De la grasa Que gusten A mí me gusta Ponerles De esta grasa Esta es para Ensamblar Transmisiones Y me gusta Usarla Miren Es azul También la hay En rojo Ahora sí Para que Para que se Se distingan Entre sus Entre sus clientes Amigos Que dicen Ah yo uso Grasa azul No se creen Ustedes le pueden Ponerle la grasa Que quieran Amigos Entonces aquí Ya tenemos Nuestra tapa lista Ya está limpia Que esté Lo más limpia Que se pueda Nuestros empaques Pues llevan lado Para que se pongan Bien vivos Donde va Y aparte Pues no puede quedar No pueden quedar Cambiados Entonces estos Como ven Los estoy instalando Así Sin nada Sin pegamento Sin nada Y al parecer No se caen Porque en veces Cuando se caen Pues lo que ocupamos Es usar Pegamento Yo tengo un pegamento En spray que uso Para algunos empaques Cuando miro Que se caen Pero como en esto En este tipo de empaque Al parecer Está entrando Pues bien a todo dar Y no creo Que se vaya a caer Vamos a hacer una prueba Si se cae Como ven Está en su posición Y bueno Entonces Limpio la cabeza Y lo instalamos Amigos Ya estamos aquí De regreso En la cabeza Ya limpiamos Todas las orillas Ya revisamos Que no tenga aceite En los tornillos Para que aprieten bien Aquí en la unión De la tapa De distribución Con la cabeza Le vamos a poner Un poco de De silicón Un poquito Más que nada Para que no vaya a haber Fuga Siempre en las uniones Así se recomienda Entonces nos traemos Nuestra tapa Nuestra tapa Tiene que entrar así De ladito Hacia allá Para que entre acá En la parte de atrás Si no No va a entrar Entonces a ver Así con cuidado La vamos metiendo así Suavecito Suavecito Entonces así De ladito Ahí más o menos Vamos moviendo Los cables Ya ven que de repente Hay cables Que no alcanzamos A sacar Entonces así Con cuidado Con cuidado Ya donde vemos Más o menos Que ya nos va dando Entonces Le vamos a hacer Un poco de presión Ahora si tratando De que nos entren Nuestras Ahora si que Nuestros tubos A nuestras Reténes Que pusimos nuevos Con mucho cuidado Haciéndole movimientos Porque hay veces Llega a pasar De que si no Le hacemos así Se rompe Nuestro Pues nuestro Retén Entonces ya Allí una vez Que ya se miró Que asentó Vamos a darle Una allegada A los tornillos Para ver que Ha llegado bien Todo se ve bien Y la otra Es de que Si tenemos Alguna duda Con nuestro Empaque Que digamos Ay no se habrá movido A la hora de que bajó Yo lo que hago Es siempre con Con mi espejo De dentista Lo que hago Es siempre Antes de apretar El empaque Le doy una Pues ahora si que Revisada Para ver que No se me haiga Pues más que nada Salido De su posición Como ven El empaque Se miraba Bien 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 Y Pero ahora si que Más vale Como dicen Prevenido A prevenido Vale por dos Amigos Entonces le doy Una buena revisada Todo lo que es Alrededor De Ahora si que De la tapa Y veo que no Pues más que nada Que no vayan a tener Alguna Que se nos haya Movido la liga Pues ya le di una revisada Y al parecer Si se ve todo bien Amigos Entonces Voy a empezar a llegarlos Así con la mano Todos Así todos Todos Y ya después de que Los haya llegado Con la mano Pues los vamos a empezar A apretar Con nuestra matraca La de un cuarto Ahora si que con la pequeña Bueno Entonces Ya una vez Que los llegamos Con la mano Pues vamos a empezar A A apretarlos Ahora si suavecitos Como si fuera una cabeza Así lo vamos a ir haciendo Así donde se siente Que empieza Como a apretar un poco Ahí así le dejamos Nos vamos al otro Una próxima Les estoy dando Que se yo Como una vuelta Y ya cuando termine De darle a todos Me voy a volver A regresar Y vuelvo a empezar Entonces ahorita Le vamos a ir haciendo así Todavía no los estoy Allegando hasta el tope Trato de que Vayan bajando Completo Entonces Les sigo A los de atrás Entonces ya Aprete ahorita Todos Voy a empezar Voy a empezar Otra vez Ya este Si va a ser El final Aquí Donde ya sentí Que apretó Que ahí está duro Ya simplemente Le vamos a dar Un Un plus Así suavecito Esto no los vamos A torquear Ustedes si los quieren Torquear Ya deciden Entonces ahí Donde se siente Que ya apretó Simplemente Le doy Un pequeño Plus Miren ahí Ahí se siente Que ya apretó Simplemente No camina La matraca Más que Bien poquito Ahí se siente Que ya apretó Y un leve Entonces ya Después de que Terminemos Todos Volvemos A rechequear Todos Simplemente Que nos hayan Quedado apretados Ahora si Que no van Demasiado apretados Las tapas Estas son De De plástico Ya de aquí Ya me voy a Agarrar Corte parejo Y ya saben Ustedes tienen Ahí Pues Su torque En las manos Estos tornillos Van aproximadamente Como a No recuerdo Creo que a 10 Newton Merer Déjenme ver Si El aproximado Que nos marca Nosotros Es entre 7 y 9 Newton Merer Para los De admisión Entonces Estos van Como a 10 Newton Merer Pero Yo de preferencia Lo hago así Entonces Termino De apretarlos Bien Bueno amigos El tiempo Se me está Acabando amigos Ya de aquí Pues ya Vimos Como se desarma Ya ahora Todo lo que sigue Pues es Puro armar Armar Aquí yo voy a empezar A poner aquí Mis ¿Cómo se llama? Mis sensores O válvulas Estos llevan aquí Así una liga Enfrente Hay que revisar Que nuestra liga Este bien Y pues empezamos A armar Amigos Igual Estos los aprietan Así suavecito Suavecito Ahora sí Que no Se ocupan Que vayan Demasiado Apretados Después de eso Pues se brincan Acá para atrás Ponen el de atrás Ponen aquí Su otro Sensor Y pues Tal cual Desarmamos Así armamos Ya que hayanos Armado este lado No vamos a conectar Bobina ni nada Otra cosa Si van a cambiar Bujías Pues ahorita Es el tiempo Ya que está desarmado Ya que hayanos Terminado este lado Pues nos podemos Brincar Al otro lado Y ya entonces Que esté el otro lado Pues entonces Si ya Conectan Ahora sí que todo El cable Ya ven que Desconectamos aquí Inyectores Bobinas Por aquí Quitamos aquí Todo este manojo También Hacia un lado Pues empezamos a rearmar Ya que rearmemos Armamos su admisión La admisión Como les digo Marca 7 De 7 a 9 Newton meters Miren Aquí en nuestra admisión Nos marca 7 a 9 Newton meters Y ya igual Si sus ligas Están muy dañadas Pues las cambian Yo Todavía no llego ahí Y ahorita Vuelvo a revisar Si veo que Ocupo cambiarlas Pues las cambiamos Ahora sí que Más que nada Pues ya que estamos Por aquí Y yo pienso Que si las vamos a cambiar Vamos a cambiar Yo creo que también Bujías Y bueno amigos Ya Pues hasta aquí Yo voy a llegar Ya el otro lado No lo voy a hacer Este Yo si lo voy a cambiar Pues pero ya No voy a hacer el video Ya más que nada Les enseñé Como se desarma En veces Lo que uno anda buscando Es ver Como se desarma Y ya el armado Pues es a la viceversa A la inversa Ya más que nada Ya me tardé muchísimo Y pues más que nada Pues sí Puedo seguir haciéndolo Pero igual Pues Se van a aburrir Van a decir Pues si ya Eso ya me lo sé Nomás queríamos ver El desarmado El armado Entonces Pieza que vayan poniendo Vayan revisando Que esté todo bien Su liga y todo Yo no tenía fugas Ni en mis sensores En nada De por aquí Más que en los empaques De tapa de punterías Pero entonces Pues así sería amigos Para todo el Chrysler O Jeep 3.6 El proceso es similar El motor es el mismo Este Entonces Espero les sirva amigos Y pues nos vemos Para la próxima amigos Este Cuídense Y pues nos estamos viendo Y pues nos vemos